Un día el tiempo decidió dejar todo y salir a buscar al futuro. Sabía que sólo podía encontrarlo en un lugar único. El tiempo recorrió cada rincón. Y por fin, un día lo encontró. El futuro vivía en un lugar increíble, con todo el confort. Tu decisión de vivir el futuro hoy no es una cuestión de tiempo. Porque el tiempo ya eligió. Elegí Casonas, con la comodidad de una casa, la practicidad de un edificio y la seguridad de un country. Casonas, de Grupo Edisur, el futuro de la tierra. Informes 0810 888 Edisur.